hola amigos que tal como estan? hay una fuga de agua se descompuso pero el problema aqui es como le cierra la llave si sellaron aqui abajo con tornillos ahora voy a dar un premio a la gente que hizo esto y aqui es mi trabajo quien sabe donde estará la llave de paso esta grandisimo aqui pero voy a tener que ir a avisar a mantenimiento ya me di cuenta que han entrado mucha gente y pues ni alguien avisarle pero pues yo voy a ir a mantenimiento esta lejos pero pues ni modo no quiero que me este tirando el agua y sea un problema mas grave pues estan desperdiciando el agua obviamente no esta bien bueno pues chao suscríbete a mi canal ya que ando por ahi bye bye